Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por el entusiasmo y las ganas de que compartas. Matriz de aprendizaje es un tema que a mi entender es muy importante, es básico. Si no entendemos esto de la matriz que se va dando al aprender, que empieza por lo biológico, como el bebé aprende, ahí empieza esta cuestión de la necesidad y la satisfacción que estructura nuestro mundo. Entonces esto es importante, no necesitamos entender muchísimo de biología, pero hay que entender que el bebé necesita alimento, el bebé humano es el único que nace absolutamente desprotegido, no tiene capacidad de hacer nada, entonces hay que alimentarlo, abrazarlo, sostenerlo, mirarlo, porque no solo es el alimento físico, sino es el alimento emocional, justamente por eso nuestro cerebro se pudo desarrollar de forma diferente que la de los animales, podemos estimularlo tanto que llegamos a un lenguaje tan complejo como el que tenemos. Entonces esto es básico, siempre está la necesidad y la satisfacción. Y en la matriz de aprendizaje se da esto mismo y continúa porque hay algo que me tiene que mover a aprender. El problema de hoy, por ejemplo, es que en la escuela los niños van obligadísimos y ellos no ven la necesidad de aprender, que el sistema mismo no los está estimulando en este momento. Con la capacidad de encontrar información en cualquier red, con cualquier aparato, ellos no están viendo la necesidad para que voy a la escuela, no me sintieron, me molesta. Entonces pensemos que tenemos cuestiones en nuestra sociedad como organización, como un gran grupo, que son muy arcaicas y que nosotros tenemos cada vez que adaptarnos más y más y a una velocidad más rápida y se demanda que hagamos más cosas. Entonces hay muchas contradicciones que conviven en esta sociedad actual. Y como las personas aprenden y vamos teniendo nuevos elementos que complejizan esto, que por ejemplo son los videojuegos, todo lo que se hace para que los niños consuman y la música, los dibujitos. Hoy en día ya tenemos 20B, o sea, desde que tiene 6 meses le ponemos algo para entretener. Y todo esto va configurando en la cabecita de ese niño, de ese bebé, una manera, ¿sí?, de buscar la satisfacción de las necesidades. Cada vez es más rápida porque el problema de todas estas virtualidades que están pensadas, no de manera aleatoria, sino con un tema que educa, que más bien adiestra. Entonces sabemos que al niño se le da una señal y el niño responde. Se le da una señal y el niño responde. Y así, como un pajarito que hay que decirle come, 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 come. Y esto es lo que empieza a generar tantos destornos, hiperactividad, desatención, sobrestimulación, falta de concentración. Cosas que cada vez vemos más, pero que, por otro lado, es esta contradicción de que parece que los pediatras, no sé, no hablan de los padres, los padres no hablan entre ellos, por más grupos en WhatsApp que tengan. Porque se sigue hablando de esto como si fuera el problema de otro, pero las familias no toman esto de decir, los videojuegos no nos convienen. Hacémoslo. O sea, hay todo un tema, ¿no? Si tengo el dinero para comprar el videojuego, ¿cómo no se lo voy a comprar? ¿Cómo necesito? Cuando en realidad le estamos haciendo daño. Entonces nuestra matriz de aprendizaje también va cambiando según la generación en la que nacimos. Las generaciones de antes que tenían que hacer todo el aprendizaje mucho más vivencial, con el cuerpo, haciendo cosas, con oficios, practicando las cosas, haciendo la comida, haciendo la cocina, haciendo las tareas del hogar, haciendo tareas más fuertes, más intensas, más prestadas, tienen un nivel de tolerancia, y tienen un nivel de tolerar la frustración también mucho mayor que los niños de hoy. Entonces esto va generando también muchas diferencias entre las personas de distintas edades. Y todo esto va complejizando a nuestro mundo cada vez. Entonces, cuando las personas estudian, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de psicoeducencia vienen y me consultan y que están estudiando y que no se pueden poner de acuerdo y que no logran hacer el trabajo y que este y que el otro. Como estudiantes, tenemos también que pensar en nuestra matriz de aprendizaje. No solo tratar de entender el texto y mirar para afuera, sino que la matriz de aprendizaje es esa estructura que está en movimiento y que a lo largo de nuestra vida cada uno de nosotros la vamos transformando. ¿Sí? ¿Por qué? Era adolescente, después fui joven, de siete en los trabajos, busqué, hice, experimenté, decidí ser madre, tuve esa experiencia. Entonces toda mi matriz va teniendo que transformarse. Me confronté con cómo era ser madre para mi madre, cómo era ser madre hace 20 años, me actualicé, pensé, ¿yo quiero lo mismo? No. Tuve que trabajar internamente. Por eso es muy importante entender, no es que entender matriz de aprendizaje sea muy complejo, sino que tiene muchos elementos y hay que hacer como el trabajo del insight, de mirarse hacia adentro y también hay que hacer este autoanálisis de poder comprender que, o sea, cuando hay un tema que me cuesta, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que me traba? Porque generalmente los obstáculos son emocionales, también hay teóricos que son complejos, hablan de cuestiones que no estamos tan acostumbrados, de tecnicismos, pero acá es importante entender, hay muchas escuelas de psicología social de hoy en día que trabajan en modo virtual. ¿Por qué? Porque la pandemia abrió esta oportunidad y esto quedó. Lo cual es, o sea, como dice Selva, ¿no? Tiene muchas cosas positivas y otras que no tanto. Pero es importante entender que cuando se estudia, por ejemplo, de modo virtual, estudiar con los compañeros, el reunirse, sí, de modo virtual, videollamada, sigue siendo obligatorio. Y remarco esto porque es como que lo escucho y digo, no entiendo que piensen, que pueden estudiarlo cada uno por separado y después hacer un trabajo y pensar que todo va a andar bien. No va a andar bien nunca. La psicología social no solo la estudiamos para formar en práctica con otros. Esto es importante. La psicología social primero nos atraviesa, nos modifica, nos va a hacer repensar nuestras matrices, cómo aprendí, qué aprendí, qué pasó en mi escuela, qué pasó con mi familia, qué me decían. Esta cuestión ahí es donde vemos los saltos de generación, ¿no? Esta cuestión de cómo hacían las cosas las abuelas, cómo hacían las cosas las tías, cómo hacen las cosas mi mamá, las personas más ayudadas a mí, cómo las hago yo, cómo las hacen los jóvenes de hoy. Porque en vez de quedarnos en quejarnos, ahí nosotros entendemos y ahí analizamos. Nuestra mirada psicología social tiene que ser esta, analizar, observar, poder profundizar. Por eso siempre digo, la mirada psicología social se aplica a películas, el noticiero, los problemas sexuales, los problemas del barrio, para todo. Y cuando yo puedo tener esa mirada, por supuesto que emocionalmente me afecta, puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, puedo enojarme, obviamente, porque tengo un lado humano que no es el profesional, soy una persona. Pero no me quedo en la queja sola, sino que puedo estudiarlo, investigarlo, charlarlo con otros, debatirlo y empezar a tener ideas más claras de qué pasa. Porque si no quedamos como, o sea, sobre este problema que es como, hay una gran cantidad de gente que queda en las ganas, pero no hace el verdadero trabajo que es trabajar con otros, estudiarlo con otros. Por eso el psicología social tiene que ser grupal. Tengo que estudiar con un compañero o compañera, debatirlo. Puede ser por, o sea, hoy en día tenemos un montón de sistemas operativos fáciles de utilizar. Pero es importante entender esto, porque ahí es donde esta estructura, el objeto de conocimiento, que sea, el que sea, ser teórico, en la película, el analizar una situación, el hacer una observación, yo puedo empezar a meterme. Por supuesto que al principio tenemos miedo, ¿sí? Esto, trabajar la matriz de aprendizaje, conlleva este otro problema. Nuestras contradicciones, nuestros miedos, ¿sí? En tu vida se despiertan, porque es lo nuevo. Lo nuevo no es solo lo nuevo que estudio, es lo nuevo que voy a tener que hacer yo para ser una persona diferente. Empezar a trabajar, ¿qué me pasa a mí con modificarme? ¿Qué me pasa a mí con decir, bueno, hay cosas de mí que ya no funcionan? Por ejemplo, yo cuando estudiaba psicología social, tenía todo un tema con hablar fuerte, que me escucharan. Mi mamá había sido una persona que gritaba mucho y a mí me daba terror gritar. Nadie me entendía, yo hablaba muy bajito, me costaba mucho regular la voz, me costaba hablar y escuchar. Entonces tuve que trabajarlo a conciencia, es decir, no me están entendiendo nada. Y, por supuesto, frente al grupo grande, me daba mucha vergüenza, entonces con el grupo más chiquito de estudio empecé a decir, ¿ustedes me entienden cuando hablo? No, nadie te entiende cuando hablo. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué no me entienden? Entonces tuve que empezar a aprender a hablar pausado, escuchar al otro, aprender a poner un poco la mente en blanco para escuchar al otro y aprender a hacer el feedback es, emito el mensaje, escucho el mensaje y repregunto, ¿vos me dijiste qué? Entonces así mi mente se reeduca en esperar, escuchar, procesar. Esto es la matriz de aprendizaje también. Si la comunicación está totalmente unificada a lo que es la matriz de aprendizaje. Hoy en día tenemos este otro problema, ¿no? Los aparatos electrónicos, WhatsApp y todo esto, cada vez van más rápido las redes sociales, que muchísima gente utiliza para entretenerse, como de televisión, para relajarse, nos muestran información a tal velocidad que nuestro cerebro no procesa a esa evolución. Entonces lo que el cerebro hace es que se empieza como a apagar, que empieza como a quedar cada vez más lento, no cada vez más rápido. Entonces creemos que el estímulo visual ayuda a que nuestro cerebro procese más rápido. La verdad que no. El estímulo, el sobreestímulo visual, hace que nuestro cerebro se detenga, no pueda procesar, solo ve cosas que pasan. Entonces es un punto en que el cerebro está confundido, no sabe dónde está, no sabe lo que está pasando. Recordemos, hay cuestiones biológicas muy básicas que es importante entender. El cerebro, la mente, no puede distinguir lo que es real de lo que es fantasía. Entonces, si yo veo una película, el cerebro piensa que la película pasó, me pasó de verdad. Por eso la gente ve películas de terror y se asusta y queda asustada, ve películas sobreestimulantes y queda con todo eso en la cabeza. Entonces, muchos de los problemas sociales que hoy vemos, sociales en cuanto a las conductas, la forma de comunicarnos, los problemas emocionales, el nivel de ansiedad, en la dificultad de la tolerancia a la sustracción que vemos en jóvenes entre 20 y 30 años, que vemos en niños, en adolescentes, muchos de estos problemas están acarreados por el uso temprano del teléfono, el uso temprano de las redes sociales. Entonces, piensen que así como decía Selva, la psicología social es una disciplina, una epistemología convergente, que quiere decir que ha tomado de otras disciplinas para ir formando este cuerpo teórico. Esta es la psicología social de Pichón-Revier, y porque hay otras psicologías sociales. Pichón-Revier se ocupó de estructurar toda la técnica de grupo operativo en donde él trabajaba y esto de la verticalidad de una persona y que esto replicara en los otros para generar esta horizontalidad que es lo que hace que empecemos a poder resonar con el otro, enfatizar, escucharlo y darnos cuenta que estamos unidos. Se proyectan nuestras ideas, nuestros fantasmas, empieza a aparecer la transferencia. Entonces, todo esto va unido a lo que es matriz de aprendizaje. Por eso, cuando en un grupo pasan cosas y el grupo sigue muy estereotipado, rígido, resistente a mover ciertas cuestiones, sí o sí hay que hacer dinámicas. Esto es algo que me preguntan, ¿no? ¿Se hacen dinámicas? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué dinámicas hay que hacer? No lo sé. ¿Cómo voy a decir yo qué dinámicas hay que hacer un poco que ni conozco? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque muchas veces escucho que es como que habría que generar grandes ideas, cosas súper innovadoras para generar cambios. Y la verdad es que no, ¿sí? Hay que trabajar desde lo pequeñito permanentemente, ¿no? Esto como decía, si yo a mí misma no me reeduco, mi cerebro se va quedando, ¿sí? Y no se actualiza. Entonces, esto de hacer cosas nuevas, la incomodidad de hacer algo nuevo, la incomodidad de aprender algo nuevo, leer, ¿sí? Leer y leer mucho, estar acostumbrados a leer, a poner la mente en el ritmo de la lectura, que es diferente a ver videíto. Todas estas cuestiones hacen a nuestro ser y a nuestro saber profesional. Por eso se trabaja lo de adentro y lo de afuera. Entonces, el tema de matriz de aprendizaje es muy importante porque nosotros tenemos que trabajar nuestra propia matriz para trabajar con otros. No solo en psicología social, ojalá este tema se pusiera como un tema obligatorio en todas las profesiones que tienen que ver con la salud mental y física. Los médicos, imagínense a los médicos pensando en su propia matriz de aprendizaje, sería genial. Los psiquiatras, las enfermeras, personas que trabajan con otras personas. Sí o sí, hay que trabajarse esto de ¿qué estoy haciendo yo con el otro? O sea, ¿cómo lo albergo? ¿lo escucho? ¿no lo escucho? ¿lo acompaño? ¿le exijo? Porque cuando empezamos a pensar la matriz desde todos estos ámbitos, desde todas estas ideas, no se nos hace tan difícil porque ahí hay un saber propio, ¿sí? Y es un tema que para mí tiene mucho que ver con reconocer el saber propio, escuchar al otro, escucharme a mí y empezar a ver, bueno, ¿cómo aprendí? Realmente es importante hacerte estas preguntas. ¿Cómo aprendí? ¿Qué pasó en mi escuela? ¿Qué pasó con mi maestra? ¿Qué maestra o maestro fue la que me dejó una marca negativa? Porque muchas veces tuvimos maestras geniales, pero hubo uno que una, dos o tres veces dijo algo y nos dio un golpe y eso quedó con una marca que a veces pesa mucho más que todo lo bueno que recibimos de los demás. Porque los humanos tenemos este otro temita que es abrazar el problema, agarrarnos de este dolor y hacerlo muy revozado. revelante, relevante, hacerlo como algo pesado. ¿Por qué? Porque el problema nos viene a traer la movilización que implica ir hacia una solución nueva. Esto ha sido durante milenios hasta que las personas empezaron a poder hablar y comunicarse, ha sido la manera en que la naturaleza tuvo de hacerlo evolucionar. Aparece el fuego o bueno, ¿qué hacemos con el fuego? Entonces hay un problema y se encuentra una solución. Un problema y se encuentra una solución. Y permanentemente es la manera en que la vida nos propone evolucionar. Y por más que querramos o pensemos creyentes, creyentes, no creamos, que ya está, ya conquistamos el universo, la luna, vamos a poner casitas en Marte, ya no queda nada por hacer. No es cierto, ¿sí? Porque nuestro ser humano siempre necesita seguir evolucionando. Entonces, si ya leí este libro, bueno, puedo leer apuntes, puedo pensar este libro aplicándolo a tal serie que me encanta ver. Porque yo no digo que vean películas aburridas o difíciles. hay series en Netflix hoy en día que son espectaculares para analizar. Yo hace poco vi una francesa que en una serie sobre la adicción al teléfono en personas grandes, adultas, y la infinidad de problemas que traía. En una sociedad donde todas las necesidades están subiertas, todas las personas viven bien, pueden elegir, tienen agua a disposición, tienen todo lo que necesitan, o sea, hablamos de personas que se consideran del primer mundo, pongamos, bueno, tenían unos problemas terribles por el teléfono, no sentirse valorado, no sentirse escuchado, dejar de comunicarse con las familias, aguantar cosas porque hay que aguantarlas, porque es una familia, problemas de conducta, un montón de problemas entre adultos. Y la serie, la verdad, que lo que mostraba era esto, que en algún punto hay que hacerse cargo de que estar con el teléfono todo el día pabeando es mucho más fácil que tener que asumir cuál es mi proyecto de vida, que tener que decir, sí, la verdad que me encantaría en la serie, por ejemplo, una de ellas quería ser cantante, y era, bueno, la verdad que me encantaría ser cantante y cantar de verdad lo que yo quiero, no lo que otro me dice que porque la mandaban a cantar. y hay que embarrarse, hay que trasfriar la camiseta, hay que salir del lugar cómodo que hoy en día las redes sociales nos plantean como entretenimiento a la mano todo el tiempo, y todo el tiempo videíto, videíto, no para, no para, no para. Entonces, estos son problemas actuales que nos ponen en lugar de pensar cómo podemos ayudar, cómo podemos generar talleres, cómo podemos generar espacios con los niños, con los adultos, charlas para padres, cómo podemos empezar a colaborar para que la gente empiece a pensar en eso, a darse cuenta. O sea, cada uno tendrá que usar su creatividad porque también el ser psicólogo social tiene que ver con esto, con despertar los propios saberes y despertar la propia creatividad y ver cómo lo voy a hacer yo, en dónde vivo, qué posibilidades hay, qué facilidades hay para llegar a la gente. O sea, en cada, es un país tan grande que en cada lugar hay posibilidades diferentes y creo que es complejo para algunas cosas pero también es una gran oportunidad porque somos diferentes en las posibilidades y en la creatividad. Entonces, esto me parece que es muy interesante. bien, y como decía, entonces, tenemos esto que es importantísimo que es la actitud de aprendizaje y como profesionales tenemos que tener esta actitud de aprendizaje. y estas cuestiones que aparecen en el grupo operativo de muchas peleas, mucha falta de diálogo y acá al iniciar la matriz jodas. Sí, realmente sí, poder empezar a ver, ¿no? Porque es algo que para la vida nos sirve, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Qué quisiera hacer y siento que no puedo? ¿Cómo puedo llegar a eso que existiera? Y creo que es que es mejor que trabajarlo con los compañeros y compañeras. Muchas personas hoy en día se anotan a Psicología Social, la hacen como decía, virtual, pero se resisten a trabajar en grupo. Y es como, a mí me suena como absurdo, digo, pero si no estudian con los compañeros, si no se dan el tiempo de hacerlo, es como, ¿para qué hacerlo? No lo hagan, déjenlo, cuando tengan tiempo estudien, porque si no, no hay manera de poder entender la dinámica. Si la dinámica del grupo operativo, uno la puede llevar a la práctica tal cual la hacía pichón o modificada o simplificada o con mayor velocidad, porque los tiempos cambian. Si antes los grupos operativos, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, había grupos operativos que duraban tres horas, eran agotadores. No todo el mundo necesita, no se trata de copiar lo que Pichón hacía, que ese es otro tema que también empieza a debatirse esto de qué es la psicología social pichoneal, y si tiene que ser a rajatabla como él explicaba en el libro. Pero hoy en día vivimos en otro siglo, vivimos con un montón de nuevas problemáticas que Pichón no vivió y que no sabemos qué respuesta es el delito. Si vieron sus documentales y vieron que por suerte hay mucha información hermosa de cómo él pensaba y vivía y cómo fue llegando a todos sus entendimientos, era una persona que en general a lo que se establecía como bueno, esta es la norma, él iba y pateaba todo y hacía otra cosa. Entonces pensémonos también como estos agentes de cambio, significa que nosotros mismos nos pensemos como personas que estamos casi que obligadas a movernos y cambiar y a procesar, a entender qué va pasando en el aprendizaje, a tomar la iniciativa de me saco cuando aprender, me puedo juntar con este, estuvimos juntos, no solamente como cuestión de decir porque soy buena, porque ayudo, sino porque aprender con el otro es una mejor manera de aprender, porque, vuelvo a lo de antes, este saber propio que tenemos cada uno de la, por la historia personal, por lo que aprendimos, por la escuela que tuvimos, por la familia que tuvimos, hace que si bien todos aprendimos el abecedario, los números, ¿sí? Entendamos las cosas de manera distinta, si nos gustan más unas materias, nos gustan menos otras, tenemos más facilidad para comprender a veces temas difíciles o temas simples o desde la imagen, cada uno tiene algo diferente y eso es lo enriquecedor, poder pensarse con el otro, que ahora tengo el nochete porque es tanto que me olvido, y poder realmente confrontar las dificultades, poder pensar, ¿no? el obstáculo epistemofílico y el obstáculo epistemológico Pichón lo desarrolló desde algo que era como un pequeño experimento que hizo, ¿sí? Porque pensemos que Pichón era una persona muy práctica, las cosas las hacía, veía qué pasaba y después iba y escribía la teoría, y es que se sentaba a escribir porque le gustaba más la práctica. Entonces él trabajaba con los practicantes de psiquiatría y observó que cuando se implicaban más con el paciente emocionalmente, se acercaban más, sabían su nombre, había un montón de miedos que aparecían, había este miedo al contagio de la locura y aparecían síntomas, ¿no? Como que la neurosis se ponía más heavy. Entonces aparecían estas cuestiones emocionales de poder estar cerca del otro y el impedimento de poder estar cerca con el otro porque me pasan cosas a mí que me movilizan. Entonces, esto a él lo designó como obstáculo estemosílico. Lo que tiene que ver con qué me pasa con lo que le pasa al otro. Que es algo muy necesario de poder revisar así también revisamos nuestra matriz de aprendizaje. Cuando trabajé con un grupo, cuando trabajé con una persona, un presentante y trajo un tema, ¿qué me pasa con lo que trajo el presentante, el grupo, el emergente, los conflictos, lo que pasó, la pelea? Porque también hay muchos coordinadores y coordinadoras que es como que no toman esto. Entonces, hay una desconexión después entre lo que está pasando, lo que les dicen, las interpretaciones, la ideología que se empieza a desarrollar. Y hay, o sea, el problema es este, hay que tomarlo, siempre hay que tomar lo que me dijo, lo que me dijo, cómo me afecta, ¿por qué? Porque si un consultante o un grupo me dice, no estoy pudiendo con esto, no sé qué hacer, voy a abandonar, voy a dejar todo, a mí me moviliza en decir, bueno, tal vez no estoy haciendo bien mi trabajo, la persona va a dejar este proyecto. Entonces, pueden despertarse en mí miedos de, bueno, no seré tan muy profesional o tal vez no sé tanto o tal vez lo estoy haciendo mal o tal vez este grupo, ¿qué grupo difícil? Es un grupo un montón. Este grupo es re difícil, no se puede con este grupo. O sea, ese es nuestro trabajo, trabajar con el grupo difícil. Pero es que no se puede. A ver cómo accedemos al grupo, cómo lo movilizamos. El grupo no estudia, no se pone, no lee, todo que no, no hay manera, todo es imposible. No le podemos reafirmar al grupo el, no, la verdad no se puede, cerremos todo y decimos. Hay que hacer dinámica, hay que proponer otras cosas, hay que hacerlo trabajar en un grupo, pares, de modo distinto. Por supuesto que la gente se va a resistir, pero es parte, y creo que cuando se coordina y cuando se da clases es muy importante decirlo y remarcarlo. Es parte del proceso de aprendizaje, tolerar la incomodidad, aprender a trabajar con otros, aprender a trabajar con ese que no aguantás y que te parece un estúpido o estúpida, es tu problema lo que te parece, tenés que aprender a trabajar con otro porque un día vas a estar coordinando un grupo o dando alguna charla o taller y no vas a poder decirle vos, el que me parece estúpido, salí. No, no va a eso. Entonces, es muy importante esto porque decí en ese que entonces la matriz de aprendizaje de nosotros como personas, de nosotros como profesionales, como mujeres, como varones, permanentemente se va cambiando y eso es lo que nos hace evolucionar. Hoy en día, por ejemplo, las personas de la tercera edad tienen mucha mejor salud, son más longevos. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años que los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, médicos de distintas ramas empezaron a decir que las personas, bueno, haga alguna actividad física, haga algún accidente intelectual, haga actividades que lo hagan pensar, mueva el cuerpo, mire menos televisión, tenga una dieta balanceada, deje el cigarrillo. Las personas empezaron a hacer eso y entonces, claro, tienen una mejor vida porque disfrutan más, porque están con otras personas y hacen cosas que les divierten. Entonces, la vida de las personas de 60 años, 70 años, es mucho mejor a la de hace 20 años. Eso es modificar la matriz de aprendizaje. Esas personas que creyeron, que bueno, me jubilé, ya está, no hay nada más que hacer, como fueron mis abuelos, se sentaron a ver televisión, o estaban horas viendo televisión, o se iban de viaje con un grupo de jubilados, comían hasta explotar, volvían y se iban con la misma rutina. Hoy en día, las personas tienen muchas más actividades, hacen actividades grupales, se mueven, se cuidan, entienden que no tienen que comer de más. Entonces, esto es lo que socialmente hace que las personas puedan ir evolucionando. Hoy estamos, creo, con una problemática que es, las personas mayores se cuidan más y mejor que las personas jóvenes. Las personas jóvenes ignoran, consumen cualquier cosa, no, hay esta falsa libertad de, bueno, soy libre, soy joven, hago lo que quiero. Que, está empeorando mucho la salud, hay personas de 30 años que están teniendo una salud muy mala, con mucha ansiedad, insomnio, después de pandemia he visto la cantidad de gente que ha vuelto a fumar, es impresionante, con mucho abuso de alcohol, de comida, como con esta cuestión de llenar un montón de espacios, porque debajo de eso hay muchas otras problemáticas. La falta de trabajo, estos trabajos informales que se han vuelto un modo de vida, ¿sí? El rapi, el delivery, personas que por ahí no tuvieron ningún otro trabajo en su vida porque no podían acceder a otra cosa. Se alarga el tiempo de vivir con los padres porque es mucha tranquilidad, muchas otras problemáticas que, a ver, nos pueden parecer terribles, podemos enojarnos y criticarlos, pero es lo que sucede. Entonces, ese es el emergente social, es lo que pasa. Y otra cuestión que también me parece interesante pensar es, yo escucho a mucha gente diciendo que Argentina es lo peor, que Argentina, que Argentina. Argentina es un país emergente dentro de un continente que tiene muchos problemas. Y realmente estaría bueno si conocen gente de otros países que conversaran cómo están en cómo es la calidad educativa acá, cómo sigue siendo la calidad de vida de mucha gente que viene a buscar oportunidades. sigue siendo un país de oportunidades, aunque haya muchos problemas porque sí los hay. Entonces, esta cuestión de nosotros, personas, psicólogos sociales, parte de esta sociedad, que también tenemos que pensar estas modificaciones, ¿no? Y este, el pensarnos como posibles agentes de cambio, ¿sí? Porque haremos lo posible. dentro de un país que tiene como una estructura que se quiere modificar pero se resiste, es un país como que quiere seguir con que el mate, la mamá, el fútbol, el dulce de leche, el rol nacional y quedémonos ahí. Y nos cuesta como romper esas matrices de hay más, hay muchas hay muchas industrias nuevas, hay mucha gente creativa haciendo cosas distintas, pero bueno, son también la idiosincrasia de nuestro país, de pensar estas cuestiones que no se pueden hacer ciertas cosas. Bueno, si han visto alguno de esto que decía antes, Selva, sí, este libro que escribí con Pedro, en donde hay que empezar a pensarse gestionando organizaciones en un mundo muy distinto, en donde hay que empezar a aprender, por ejemplo, cuestiones de administración, de entender, cómo se administra una empresa, cómo se administra una pyme, comprender conceptos que son muy ajenos, porque por otro lado a mi entender también las escuelas están quedando como un poco en el tiempo, hay cuestiones nuevas para entender, hay autores que estamos estudiando que ya tienen muchísimos años, que no quiere decir que esté mal, pero también ahí hay autores nuevos, cuestiones que es importante entender, si yo quiero trabajar en una organización relacionada a lo laboral, tengo que entender de qué se ocupa esa organización laboral, por lo tanto, tengo que estudiar un poco, empezar a entender conceptos que me son totalmente ajenos, porque a una organización, por ejemplo, a una organización laboral, no puedo ir con un grupo operativo típico y ver qué va pasando, porque el tiempo y ahí es dinero, entonces el tiempo que yo use los empleados para hacer las actividades, los empleados me están produciendo, siempre estamos entendiendo el contexto en el que estamos, esto del ECRO, entonces fíjense, las matrices de aprendizaje se unifican al ECRO, se unifican a los obstáculos que tenemos en el aprender, en el llevar a la práctica, se unifica a la comunicación, y se unifica a esto otro que es los grupos como sistemas, porque justamente tenemos estos distintos grupos, los pequeños, los grupos más grandes, el gran grupo, el supragrupo, el supra sistema, y todo esto sí va teniendo una dinámica y un movimiento que también tiene que ver con cómo son las matrices de aprendizaje, cómo son las matrices de, por ejemplo, las distintas generaciones como de antes, los nuevos conceptos que aparecen en el mundo, muchos los desconocemos, ¿sí? Ahora, con toda la actualización que lo online nos trajo, es mucho más fácil acceder a entender conceptos nuevos, palabras que, o conceptos que están definidos en palabras en inglés, hay que leer, entender, mantener esto vivo, ¿sí o no? Bueno.